Si este vídeo llega a 30.000 likes y todo el mundo se suscribe ahora mismo al canal Prometo sortear mi cuenta de Fortnite entre todos vosotros No creo que lleguemos ni de coña, pero chavales, depende de vosotros Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Madre mía, me voy una semana y ya estamos en un nuevo setup diferente Madre mía, no paro de cambiar todos los días esto que es Así es chicos y chicas, estoy en un setup completamente nuevo A lo mejor me escucháis con un poquito de eco, pero bueno, aún está en construcción Y prometo que dentro de muy poquito os traeré un vídeo de mi nuevo setup Que en mi opinión está quedando absolutamente espectacular Hasta Tori me ha regalado una lámpara de peces que está guapísima Pero bueno chicos y chicas, este no es el tema Porque hoy chavales, vengo a enseñaros mis skins en mi cuenta de Fortnite He visto que esto se está poniendo de moda de nuevo Y además chicos y chicas, pues ya hice un vídeo de todas mis skins de Fortnite hace dos años Pero chavales, sí que es verdad que se subió como hace dos años o así Y en estos dos años ha dado tiempo a tener un montón de skins más nuevas Y es por eso mismo chicos y chicas, por lo que vengo hoy a enseñaros de nuevo Mi cuenta de Fortnite y todas las skins Y además me lo estáis pidiendo un montonazo en los directos que estoy haciendo en mi página de Facebook Que por cierto, recuerdo que ahora mis directos de Fortnite y de un montón de videojuegos más Los hago en mi página de Facebook Así que chicos y chicas, lo tendréis en la descripción Seguidme, que es totalmente gratis Y no es que haya dejado de hacer directos, sino que ahora Todos los hago en Facebook, aquí abajo en la descripción Así que nada chavales, dicho esto Vamos a pasar a enseñar mi cuenta de Fortnite Pero primero, vamos a hacerlo con un invitado muy especial ¿Qué pasa chavales? Soy Jacobillo What? Hombre chaval, cuánto tiempo la verdad Sí, bastante la verdad Nuevo setup, nuevas cosas y nuevo estilo por lo que veo, ¿no? Vamos a reaccionar con Jacobo a mis skins de Fortnite Estaba por aquí en la casa y he dicho Oye mira, vamos a estar aquí con Jacobo y las enseñamos con él Así que nada, ahora sí que sí, pasamos a Fortnite Bueno chavales, ya estamos por aquí en Fortnite Antes de nada, recordaros el código de creador que tenéis que poner Sí o sí en la tienda de objetos de Fortnite Código Emper, todo el mundo, dadle caña Ya, yo creo que mis skins te van a flipar lo que literalmente hay aquí Como cuatro años de skins de Fortnite metidas O sea que, ¡una locura! Y cien por cien vas a alucinar, te lo digo yo O sea que todo el mundo tiene que darle like para disfrutar Minimísimo, minimísimo Y en los comentarios me decís que os parece mi cuenta cuando terminéis de verlo entero Porque ya os digo yo y os lo adelanto que vais a flipar mucho Chavales, empezamos por las poco comunes Aquí tenemos la transmisión Tirador de instintivo Que ya sabéis que es la skin o es de la familia de las skins En las cuales puedes ponerle los estandartes que tú quieras y el color Más conocido como el cigala Tenemos también por aquí el tiempo muerto Bueno, no está mal Tenemos la skin tensión Y ojito, la taxista La taxista es una locura Vieron que había sido la skin más comprada de esa temporada Ojo, importante, 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 me gusta Tenemos también chicos y chicas la soldado de juguete que es sin más Símbolo sempiterno Sargento sello La sargento fritanga Tenemos también la saqueadora señalada Que también es como nuestro amigo el cigala La verdad que también le puedes editar a tu gusto Y aquí tenemos al rey flamenco Bastante guay la verdad Tenemos la patita con cuatro colores diferentes Me imagino que esto ya lo sabéis todos vosotros Seguimos chicos y chicas con la skin pastel Que no está nada pero que nada mal Y la operación especial de Sponche Mitigísima de la temporada 1 Seguimos con la oficial ofensiva Tenemos el montar navideño también muy muy top La militar de asalto que en mi opinión tal vez es un poquito básica Pero bueno, es temporada 1 chavales Así que tampoco le podemos pedir mucho más Seguimos con el Marius Que esto salió la temporada pasada No está mal realmente pero bueno Seguimos con la skin límite Y el líder del equipo afortunado La verdad es que hay un montón de animales así De peluches raros y demás La alada Que esta skin a mi me gusta mucho A recuerdo de cuando casi yo colesterol Lo cambiaron y caían tacos del cielo Bueno, una locura la verdad Estaba guapo, estaba muy guapo Seguimos con más Tenemos a Hones y Efers El personaje más importante de Fortnite incluso Tenemos también por aquí a Hones y Come Sesos Que es la parte masculina de la Gold Trooper Luego lo vemos que la tenemos por supuesto Y cuento la anécdota de la chica zombie Que no puede faltar aquí Tenemos también chicos y chicas La Jade Roja Que curiosamente me gusta más En azul Porque hace muy poquito le sacaron el estilo azul Aquí como estáis viendo Bastante chula Seguimos con más La skin Onda No está mal Bueno, la vamos a saltar Porque tenemos al Figala Let's go Y más de uno de vosotros Os gustaría tener Esta de aquí La guerrera mundial Hace con el premio Par del conjunto World Cup 2019 ¿Y cómo la conseguiste? Pues la conseguí comprándola En su día Yo ya lo he dicho Llevo jugando muchísimo tiempo a Fortnite Y esto sí que es una joyita Apareció en la tienda De forma limitada Durante unos días Y nunca jamás Ha vuelto a salir Ni va a salir Madre mía lo que llevamos Y mirad lo que he subido Lo que he subido Madre de Dios Creo que todo lo que hemos subido Son las skins que yo tengo Tenemos también la skin X Pasamos con la skin Scorpion Y la skin enviada Que sinceramente me gusta bastante El pelo como lo tiene Y el color que lo tiene La skin enviada Es del capítulo 2 Temporada 2 La mejor temporada Del capítulo 2 Sin ningún tipo de duda O sea, no acepto Ninguna discusión De este tema Y en mi opinión Vamos, si no es la mejor Una de las mejores skins De categoría poco común De Fortnite Tiene tres estilos Como ya sabéis La skin Diana Corazón de Pixel Predeterminado Y tecnología La verdad es que La de corazón de Pixel A mi me flipa No sé a ti Pero a mi me encanta La skin Comando Y seguimos con la centella Esto es un no parar Y vamos por las verdes Madre de Dios Tenemos la cajina La Bracer Que en otros países En otros lugares Bracer significa otra cosa Tenemos también La Amazona Arbitral Y esta seguro Que no hayas visto En tu vida No lo sé Agente Anarquista Temporada 9 Tiene el pelo azul Espectacular Tenemos también La acechadora del pantano Y terminamos Con las skins Poco comunes Empezamos Jacobo Con la skin Zorbotón Ahí está Tenemos también La skin Zina Quiero que me digáis En los comentarios Cuando terminéis De ver el vídeo En cuanto creéis Que estaba dotada A mi cuenta Porque yo ya Sinceramente Con tantas skins He perdido la cuenta Por completo De cuanto dinero Puedo haber aquí metido 5 o 6 mil euros Yo diría perfectamente Que hay en esta cuenta De verdad 100% Aparte de que hay Algunas skins Que son súper exclusivas Que tienen un valor Mucho más alto Que las normales Tenemos también La skin Zuki Que no está nada mal Tenemos la trilogía ¿Qué pasa con Zuki? Me acuerdo que Por la skin Zuki Habían subido un montón Las ventas de mangas Y cosas así Tan solo por una skin Que salió en Fortnite Perfecto Aquí tenemos al señor Elegantemente Que bueno Es bastante grande La verdad El soldado fiestero Que fue la skin En la que nos inspiramos Mi novia y yo Para ganar El concurso de maquillaje De Halloween Por el cual Ganamos 10 mil pavos Gratis de Fortnite Y también Si no me equivoco Unos cuantos regalos Que nos mandaron Los The Big Games Es más Si nos hicimos contigo Si, si es verdad Nos hicimos contigo Salchicho Que yo no sé Porque esta skin No es la de Agustín Me lo creería perfectamente Si es de Elf Tenemos también la PJ Pepperoni Que también consigo Que está bastante bien Y por fin Chicos y chicas Os presento Mi skin en Fortnite Si os ha hecho gracia Dejad un like El nombre de clave elfo Esta es increíble De estilo minti Es una burrada Seguimos por aquí Chicos y chicas Con la neblina Una skin muy Pero que muy buena También y bastante otaku Tenemos el muñeco De prueba La skin motera La montaraz calavera Que tuvo un tiempo Que la utilizabas Un montón También La mazorca Mazorquín Tenemos también Al manda más La skin máquina Y tenemos la skin Del magnate malvado Que esto ya sabéis Chicos y chicas Que es del torneo Que hubo de Fortnite Para enfrentarse a Apple Y no sé cuánto tiempo Ha pasado ya Pero todavía no sabemos Nada de Fortnite Versus Apple Así que a ver si se aclara esto Porque la gente de Apple Sigue todavía En la temporada 3 Del capítulo 2 De Fortnite Es una locura eso Líder del equipo azul Mitiquísima la verdad Cuando yo empecé a jugar Madre mía Todo el mundo Todo el mundo Literalmente la llevaba Pero esta es posible Que fuera gratis En su día O algo así Por Playstation Plus Por Playstation Plus La skin Kalia ¿Qué es eso? No lo sé No lo sé Vale En mi opinión El mejor pack de inicio Que ha habido en Fortnite Yo creo que no hay ninguno mejor Y si queréis que haya alguno mejor Decidme en los comentarios Porque yo creo que este fue El más top Y llegamos Al especialista En el primer golpe Jacobo Muy atento Porque resulta Que esta fue Mi primera skin en Fortnite Y preferí comprarme Esta skin En la tienda de objetos De Fortnite Porque era De color azul entera Y mi color favorito Es el azul En vez de comprarme La chica zombie Y si hubiera comprado La chica zombie En aquel momento Hoy en día tendría El estilo morado De la chica zombie Pero preferí comprar Esto de aquí Y porque esta skin Nos vamos a escapar Que varias veces Esta skin es una mierda Ojo que por fin Vemos la luz Al final del túnel Y llegamos a las épicas Ahora empezamos Con las de categoría épicas Que aquí ya empiezan A valer un dinerito Bien potente Empezamos con la zarria El cruel Tenemos también por aquí A Zoe El yonder Que esta bastante elegante Bastante fresco Me gusta Y ahora tenemos Lo que podría ser Una versión a escala real De minepe No comentemos El saqueador dulce Que fue mi primera skin Exclusiva en Fortnite Que me la compré en navidad Y como la gente la quería Al cabo del año siguiente Pues yo si la tenía Y la gente me decía Hostia Emper Tienes el jengibre No se que Hasta que lo volvieron a sacar Y cuando la volvieron a sacar Tú me la regalaste Y me regalaste Un poco de ella Y llegamos A la Iconic Tocha eh ¿Tenéis esta esquina o no? Decidme en los comentarios Ojito Que llegamos también A la Honor eh Es que hay cositas En esta cuenta eh Hay cositas muy frescas Ya lo digo yo Pero es que si subimos Un poco más arriba Ahí va a la galaxia Ojito La chica zombie también Yo tendría aquí El estilo morado Si no hubiera sido Y bueno Aquí os lo voy a poner En grande básicamente Porque están Todas las skins de Marvel Ya las conocéis todas Creo que están literalmente Todas Creo que no falta ni una Así que bueno Para no tardar tanto Os las enseño por aquí Y ahora llegamos A la serie de ídolos Que sí Que la vamos a comentar Un poquito Tenemos a Lebron James Que ha costado 40 pavazos Madre de Dios bendito Y Travis Scott Tenemos la skin Gref Que yo creo que perfectamente Es la skin de la serie de ídolos Que menos se parece a él Literalmente Es la skin de la serie de ídolos Que menos se parece Al personaje que es Tenemos a Ninja Neymar Jr Marshmallow Major Lazer Aunque bueno Major Lazer y Marshmallow Han perdido ya un poco la magia Porque se ayudan hace poquito Tenemos a Lucer Freed Lebron James Bien para la cota Y la nueva skin De la serie de ídolos De Fortnite Buga Tenemos también por acá Chicos y chicas A Astro Jack Y volvemos A poner En grande Porque volvemos A los superhéroes Tenemos prácticamente Todos los DC Batman Catwoman Tenemos también por aquí A Joker Flash Green Arrow Aquaman Bueno una locura Llegamos a legendarias Me acuerdo que Fue Google La primera que me compré Legendaria No estoy seguro Brutal Tenemos al señor muerte Mitiquísimo Chicos Que luego acabó Llegando John Wick Y tenemos también La skin llamarada Muy muy bomba Así que nada chavales Hasta aquí este vídeo Decidme en los comentarios Cuánto creéis Que vale mi cuenta de Fortnite Dejad un pedazo de like Suscribiros Activa la campanita Y recordad chicos Que ahora mismo Mis directos Los hago siempre Todos los días En Facebook Link en la descripción Adiós Chau 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 Chau